Expresando la idea en las palabras de Lao Tse. Cuando todo el mundo reconoce la bondad como bien, ya está presente el mal. Ver esto es entender que buscar el bien y excluir el mal, buscar la belleza y excluir la fealdad, es como ver las estrellas excluyendo el espacio. Ver las letras de este libro excluyendo el fondo blanco, tratar de contener el agua en un tamiz, tratar de evitar la izquierda girando continuamente a la derecha, por lo que acabamos dando vueltas en círculo. A pesar de la simple lógica de este principio de polaridad, o tal vez debido a ella, tendemos a ignorarlo completamente porque nuestro condicionamiento nos indica claramente que a menos que sigamos tratando de mejorar todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos, el único fin posible es volver a deslizarse hacia un perezoso caos. Es asombroso que ignoremos nuestra experiencia real, que prueba justamente lo contrario en el sentido de que, por ejemplo, más y más éxito, más y más dinero, mejores coches y aparatos, más y más lujos, en términos cualitativos y cuantitativos, no nos ofrecen una sensación de total realización ni de total satisfacción. De hecho, uno se da cuenta de que está agarrando el tigre por la cola. ¿Hay elección realmente? Nuestro pensamiento convencional y nuestro estilo de vida basado en él nos hace creer que se trata de lo uno y de lo otro, o bien perseguir lo bueno y lo bello, o bien revolcarnos en lo malo y lo feo. Sin embargo, el hecho es que realmente no hay elección, porque ambos elementos son inseparables del vivir. La situación humana no es muy diferente de lo que se ha descrito como estar entre la espada y la pared. No se trata de una perspectiva fatalista basada en la frustración. Lo que existe es una inevitable dualidad de opuestos interrelacionados. Lo que suele olvidarse cuando consideramos la cuestión del mal es el hecho de que, por más que investiguemos, no podemos erradicar el mal porque es el opuesto interconectado del bien. Ambos conceptos forman la base misma del funcionamiento de la manifestación o de la vida tal como la conocemos. Mientras que el ego de la mayor parte de la población mundial genera el mal, el ego de comparativamente poca gente se ha dado cuenta que su sentido de autoría personal y volición es una causa del mal en el mundo, y estas pocas personas son las que producen el bien que equilibra en la vida fenoménica a su opuesto, el mal. La medida en que el bien y el mal se equilibren, en su momento dado, dependerá evidentemente de la voluntad de la fuente o del creador o de Dios, de la que puede considerarse que funciona según la ley cósmica conceptual que ningún objeto creado en el universo fenoménico podrá entender. En todo momento y lugar ha habido buenas personas haciendo lo que creían que tenían que hacer. En todo momento y lugar ha habido malas personas haciendo lo que pensaban que deberían hacer. Nada podía haber ocurrido a menos que tuviera que ocurrir de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con la ley cósmica conceptual. ¿Hace falta verdaderamente que nos preocupemos de lo que está ocurriendo de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con la ley cósmica? ¿No sería más simple contemplar el espectáculo divino de Lila en toda su magnificencia y diversidad mientras continuamos haciendo lo que pensamos que deberíamos hacer? Ser un buscador es en sí mismo cuestión de recibir la gracia de Dios, y los progresos de este proceso también dependen de la gracia de Dios. Cuando la oscuridad de la ignorancia es destruida por la lámpara del conocimiento a través del bodiyoga, el yoga del conocimiento y la discriminación, el yo se yergue revelado en su propia gloria como uno sin segundo, omnipenetrante en la plenitud. Esta ocurrencia definitiva depende completamente de la gracia de Dios y no es algo que el devoto pueda conseguir por su propio esfuerzo. Con respecto a la gracia de Dios, Aldo Huxley tiene algo muy pertinente que decir. La ayuda recibida por aquellos que adoran o rezan devotamente a algún santo personal, deidad o avatar, a menudo no es una gracia genuinamente espiritual, sino una gracia humana. Podría añadir que incluso esta gracia humana es parte del proceso espontáneo de evolución espiritual y vuelve al adorador desde el pórtice o del poder psíquico establecido por repetidos aspectos de fe, anhelo e imaginación. La gracia espiritual no puede ser recibida de manera continua o en su plenitud, excepto por aquellos que han apartado voluntariamente de sí su voluntad personal. Por lo tanto, a menos que el descubrimiento de rajas y tamas que impide el puro brillo de sattva sea retirado por la gracia de la percepción directa, no puede tener lugar la verdadera percepción. Ahora te dejo este video para que lo veas a continuación. Si quieres hacer cualquier donativo al canal o unirte a los colaboradores, puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Gracias y nos vemos en el silencio.